Me suspira en el oído por cada zona en la que le tocó La voy a bajarle el ritmo, no me puede el miedo de si me equivoco Dime cómo se hace pa' dejar de pensarte amor de chocolate No dejes que se acabe solo Te vi en la puerta Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Amor que sí me ha hecho comprender Lo que baja la cintura también lo siento en los pies El ring ring suena No hay más hoy Ni más De bril Pantalla Si pensas que sabes todo Te falto más Este acorde es menor, mi locura es mayor Pero no hay más allá, mi locura es mayor ¡Muy bien! Gracias por ver el video.